Por segundo año consecutivo, Junior H se presentará de manera gratuita en la Feria Nacional Potosina, debido al éxito que causó en la edición del 2023 con 250 mil asistentes, ya que la población potosina volvió a solicitar su participación para este año. El anuncio de Junior H en San Luis Potosí generó una respuesta muy positiva entre sus seguidores y en las redes sociales. Antonio Herrera Pérez, conocido como Junior H, es originario de Guanajuato y se ha convertido en uno de los exponentes del regional mexicano reconocido a nivel nacional e internacional por sus creaciones musicales. Se espera que con su participación contribuya nuevamente a establecer récords de asistencia y derrame económica en esta edición de la FENAPO, la Feria de México.